Pregúntele quién es él y le dará una sabia respuesta. Son el centro de sus pensamientos y conversaciones. Queridos amigos, bienvenidos a Vida Familiar. En nuestro especial de Conozca a su Hijo llegamos hoy a la edad de 7 años, una edad perfecta para educar el criterio en los niños. Me acompañan hoy Diana Velázquez, psicóloga, mamá de 7 niños y como invitadas muy especiales tenemos a Graciela Muñoz, licenciada en educación preescolar, docente de niños de esta edad desde hace varios años. Y también está Ángela Correa, mamá de niño de 7 años y estudiosa en temas de familia. Bienvenidas a Vida Familiar. Gracias Gloria. Los 7 años se caracterizan porque el niño es una personita muy activa, está en continuo movimiento. Lo vemos en el salón de clase de un lado para otro. Yo recuerdo mi hijo Daniel, el profesor director de curso, nos llamó preocupado porque no había forma como tenerlo quieto. ¿Es normal que el padre de familia se pregunte si su hijo es hiperactivo, si es exceso de actividad, es normal a esta edad? Entremos a señalizar que es muy normal la actividad en esta edad. Ellos son niños que corren, que saltan, que trepan, están en continuo movimiento. Entonces, el mayor temor de los padres de familia en esta edad es que su hijo presente una hiperactividad. Pero ¿cómo sabemos como padres si el niño presenta una hiperactividad? Nos damos cuenta por los llamados y las reuniones constantes del colegio. Cuando es muy repetitivo la conducta de que no presta atención, de que le cuesta seguir las normas, los límites, concentrarse. Y esto ya viene desde años anteriores, entonces es conveniente un examen y que hagan el diagnóstico por medio de personas expertas. Cuando salga el diagnóstico, entonces ya se mirarán, ellos darán los procedimientos a seguir tanto en el colegio como en la escuela, ¿cierto? Bueno, pero es bien importante ese criterio que nos da de que no siempre excesivo movimiento y exceso de actividad implica una hiperactividad. Ángela, como mamá de niño de siete años, ¿qué notas tú que le preocupe ahí? Le preocupa el quedar bien con sus compañeros, con sus papás, porque ya van tomando parte en la edad que empieza ya el criterio, entonces ellos como que dicen, yo puedo con esto, empieza la independencia, entonces hacer cosas, hacerlas bien. En la parte pongamos de amistad de los compañeritos, les preocupa, como ya dije anteriormente, que el otro, pues caerle bien al otro, si el otro por algún motivo pelea con él y dice, es que ya no voy a ser tu amigo, eso los afecta mucho y es un problema pues para ellos. Claro, porque inclusive ya tienen su grupo de amigos muy conformados. Muy conformados, sí. Y aunque uno como mamá no le gusta así grupos muy, le gusta que sea amigo de varios compañeritos y como mamá uno les dice, conocer a todo el mundo, hay que jugar con los otros compañeritos, el que no tiene casi amiguitos, ayúdale. Yo como mamá a mi hijo le digo eso, pues, no solo un grupito, porque uno tiene que empezar, que ellos empiecen a conocer como las diferentes situaciones de cada compañerito. Se habla de que a esta edad llegan al uso de razón, ¿qué es eso del uso de razón? Bueno, que son como más conscientes en las cosas que hacen. Ven que si se equivocaron tienen, pues, ya distinguen entre el bien y el mal, de que si se ofuscan, ¿cierto? Por algún motivo, ya entienden, me ofusqué y lo puedo mejorar. Esto es como la independencia, lo del criterio, por eso es una edad como tan importante de un seguimiento como de papá y mamá, de que siempre estén como apoyándolo en seguir, pues, oyéndolo, el escucharlos es muy importante. Ellos llegan con muchos cuentos del colegio, que mi hermanito, que mi amiguito, que el hermanito es, entonces, escucharlos y uno con papá y como mamá aprovechar cada oportunidad de darles como un consejo, de darles, pues, de llevarlos bien. Yo, lo que dice Ángela es muy importante, la escucha, una escucha realmente activa como padres de familia frente a esta situación, porque ellos empiezan a manejar expresiones de injusto o de injusto ante los papás, ante la profesora, ¿cierto? ¿Y esto por qué se da, Graciela? Por esa misma, esa conciencia ya de... De independencia. De independencia. De independencia, de independencia, de moralmente. Ellos están dando cuenta que ellos pueden pensar por sí solos, que no es todo dado por los padres, de que yo puedo hacer o pensar diferente a mi papá, diferente a mi profesora, diferente al compañerito, al amigo, ¿cierto? Ya empiezan las ideas a confrontarse y entonces empieza ellos también como hacer justicia a su parecer, ¿cierto? Casi que se podría decir que tienen ya como el juicio crítico para decir en un momento dado, esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene, esto lo hago o no me someto a la autoridad. Claro, ellos ya saben que cada acción trae una consecuencia, buena o mala, pero trae una consecuencia y hay que asumir las consecuencias de los actos. Ellos ya inician ese proceso, ya lo han iniciado a los siete años. ¿Qué hacemos entonces para educarlos en la obediencia? Para educarlos en la obediencia no es el punto de arrancar a los siete años. Hay que empezar desde muy pequeños, con normas claras, con normas precisas, constantes. Si tú como familia, como mamá, como papá, tienes una figura de autoridad clara, para ellos tener las normas y asumirlas va a ser mucho más fácil. No van a entrar a chocar, a tener roces fuertes. Pero un niño que pronto a los padres les ha faltado esa claridad, obviamente van a estar menos dispuestos para asumir esas normas. Sobre todos estos temas de manejo de la autoridad tan importantes, les invito a visitar nuestra página www.lafamilia.info Graciela y Ángela, uno ve también que los niños de esta edad tienen como un amor especial o un excesivo apego como a las cosas materiales. Esta es la edad en que les gusta empezar colecciones, no sé, de láminas, de muñequitos. Las canicas, ¿no? Y las famosas canicas, esto mismo los lleva muchas veces a coger lo que no es de ellos, ¿cierto? Lo cojo y me lo llevo para mi casa porque me gusta tanto, tanto, tanto que lo quisiera para mí. Y a veces se ven estos episodios de robo, por así decirlo, en los niños. A esta edad ya se habla de que realmente es un robo o todavía sigue siendo un acto ingenuo e inocente el niño que simplemente quería disfrutar algo por un rato. Yo pienso que no hay que tomar como robo, pues, pero ellos ya desde antes tienen el criterio que es un robo, ¿cierto? Entonces, si el hijo de uno llega con algo que no es de él, nosotros, yo como mamá, yo reviso el moral de mi hijo. Si él llega con algo, esto no es tuyo, mami, es que me lo prestó un amiguito y listo, entonces lo vamos a devolver. A ver, si el colegio maneja alguna agenda o alguna cosa, uno le debe decir esto, lo trajo mi, pues... Y lo estoy devolviendo. Y lo estoy devolviendo para que ellos se den cuenta. Pero ellos casi siempre, porque ahí empieza como lo de la mentirita y eso, puede que digan, no, es que me lo prestaron. No sabemos si se lo prestamos, pero lo importante de eso es como, no, te lo robaste, ¿por qué lo trajiste? ¿Cierto? No ponerlo... Exagerar de pronto. No, no exagerar para que el niño se sienta mal, sino, pues, devolverlo, eso no se hace, ¿cierto? Uno como mamá decirle, esto no se hace, no sé si a la mamá del muchachito sí le dio permiso para que tú lo trajeras. Empezando con eso, ellos ya tienen, ellos oyen mucho y entienden mucho lo que uno les dice, pero yo pienso que calmadito. Pero no olvidemos que como ya se empieza a despertar desde mucho antes, ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? A los siete años de edad, ellos saben que están haciendo algo que no debería hacer. Y tienen sentido de la propiedad. Exacto, que eso no me corresponde, que ese objeto no es mío. Sí, entonces hay que mirar si son también acciones muy repetitivas, ya entraría uno a mirar y posiblemente podemos hablar de robo y tendríamos que empezar a intervenir con el niño, con la familia, cuando son ya muy repetitivas las ocasiones en que esto se presenta. Cuando son casos esporádicos, puede presentarse ese amor por el objeto simplemente y yo me lo llevo ahí para la casa, pero lo devuelvo porque lo quiero disfrutar. Pero también que sea con un diálogo con la mamá, que la mamá le pregunte, porque puede ser, como dice Ángela, me lo regalaron, me lo prestaron y que lo disfrute un momento pero que él sepa.